Los que el municipio puede disponer, era con dos fines, uno pues por que nos hicieran la acta física, recibí físicamente la superficie y aprovechamos para llevar tres cuerpos de fosa común, que ya tenían cerca de dos meses ahí, que no había donde enterrarlos, y lo del accidente de Sonora. El problema que hubo es que uno de los propietarios del camino vecinal por donde tenemos que acceder cerró la puerta con candado, entonces lo que tuvimos que hacer fue llevar a la policía y llevar a gente de control urbano y como no pidió permiso para cerrar el acceso, lo clausuramos y lo abrimos. El dueño no platicamos con él porque no estaba ahí, había unos trabajadores y decían ellos que era propiedad privada, entonces nosotros les pedimos los permisos porque acercaron sin permiso, no los pudieron producir y por eso se dio la clausura y fue con la ayuda de seguridad pública. Ahorita vamos a girar oficios a las diferentes funerarias que hay aquí para decirles que ese es el oficial, es el único que nosotros tenemos oficial porque el de la ejido Mazatlán literalmente pues ya está saturado, hay otros dos ejidales, en el ejido Primotapia había otro ejidal que también está lleno y hay otro en el ejido Plan Libertador que pues que hay espacios pero las condiciones, la topografía no son las más adecuadas y en este pues ya se va a llevar a cabo de acuerdo al reglamento, ya se va a llevar un control, un reglamento interno del mismo y vamos a estar al pendiente de la cuestión del camino porque también no es la única concesión ahí, hay otra concesión que es la de grúas, entonces tenemos que hacerlo porque ese camino pues afectaría a dos concesiones.